En el Evangelio de Mateo encontramos una descripción de Jesús que cuestiona a sus discípulos en relación con la visión que estos tienen de él. Los discípulos replican primero describiendo las opiniones expresadas por diversas gentes en relación con la identidad de Jesús. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Según esta versión de la historia, hay otra muy diferente en el Evangelio de Tomás, hallado en Nahamadi, el apóstol Pedro da la respuesta correcta y es alabado por Jesús al decirle que la carne y la sangre no le han revelado esta respuesta, sino que procedió del Padre que está en los cielos. Como en los tiempos descritos por Mateo, las caracterizaciones de Jesús difieren mucho una de otras a lo largo de la historia. Es muy difícil determinar cuál era el concepto de los primeros cristianos en relación con su fundador ejecutado. Lo que sí es virtualmente cierto es que sus conceptos variaron y que en las primitivas comunidades cristianas no existió una creencia uniforme sobre Jesús. Si fijamos nuestra atención en los cristianos gnósticos, vemos que Jesús era un enigma, un misterio prácticamente insoluble. En ocasiones lo representaban como un hombre, otras veces como el divino Antropos, el sabio que había acudido para rescatar las chispas de la luz caídas en la oscuridad. A veces tenía un cuerpo y una voz humanas con las que expresaba muchas cosas sabias y en otras ocasiones tenía un cuerpo fantasmagórico que únicamente se parecía al de los demás. Al igual que la divinidad más peculiar de los indios americanos o que el loco de la baraja del tarot, estaba en todas partes y lo era todo, estaba en un cuerpo y fuera de él, estaba en el mundo y fuera de él. En las odas de Salomón, de carácter gnóstico, se le hace decir las palabras que todavía parecen ser ciertas en la actualidad. Les parezco como un extraño porque soy de otra raza. Tal fue la imagen de Jesús durante los tres primeros siglos. Lo incluía todo, era misterioso y ubicuo, y como su imitador, Pablo, era todas las cosas para todos los hombres. En las catacumbas todavía encontramos a un Jesús muy universal, muy gnóstico. Se le presenta como una forma de vaco, sosteniendo un callado con uvas y rodeado de viñas. Además, es un pastor que lleva a una oveja sobre los hombros, es un misterioso istots, el pescado, analogía para la que no se encuentra ninguna justificación bíblica, como cabría conjeturar en el caso del buen pastor y de la viña, que son metáforas que según se dice, se aplicó a sí mismo. A partir de los siglos III, IV y V, este mito de incesante y abrumadora creatividad queda confinado a formulaciones dogmáticas. En el concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451 d.C., los padres de la iglesia declaran como dogma o artículo de fe que Jesús fue la unión de dos sustancias, la divinidad y la humanidad, que fue el Dios perfecto de la sustancia del Padre y el hombre perfecto de la sustancia de la Virgen María su Madre. Aquí, los líderes de la iglesia trataron de definir racionalmente lo que previamente se discernía como una realización no racional y este intento acabó inevitablemente en el fracaso. A partir de esta época, la figura de Jesús se ve sometida a una degeneración o deterioro que si bien es gradual al principio, luego se hace más rápida. En los asombrosos mosaicos del Imperio Bizantino, tal como podemos ver en Rávena y Constantinopla, Jesús continúa presente como un ser sobrehumano de dimensiones cósmicas. Sigue siendo el Pantocrator, que todo lo gobierna, con el globo terráqueo y el cetro, el representante de un dominio trascendental sobre la vida terrenal. Al mismo tiempo, al contemplar estas representaciones, no podemos evitar llegar a la conclusión de que de algún modo ha desaparecido la unidad creativa, de que ya no puede decirse que el cáliz de la Eucaristía esté repleto de poder creativo, como sucedía en los primeros siglos. Hay algo que todavía está ahí, pero también hay algo que se ha perdido. Luego llega la prolongada y oscura edad media, con la figura todavía no humana de Jesús, de aspecto austero y regio, representada a veces durante la agonía en la cruz, pero capaz de repetir la afirmación gnóstica, A continuación llega el Renacimiento, en el que de acuerdo con el ambiente de humanismo, Jesús adopta un aspecto completamente humano. Se convierte en el hombre perfecto, en el modelo de perfección anatómica del cuerpo humano, en un clásico dios héroe con matices vagamente mesiánicos. El dios perfecto ha dado así paso al hombre perfecto. El rey divino se ha convertido ahora en el cuerpo humano perfectamente proporcionado. El dictado del concilio de Calcedonia ha sido realizado. Aquel que fuera declarado dios perfecto y hombre perfecto, ha sido experimentado ahora bajo los dos aspectos. Pero la unidad entre los dos ha quedado irrevocablemente rota. Hasta ese renacimiento llega a lo que podríamos denominar justamente como el periodo del gran declive, al menos por lo que se refiere a la imagen de Jesús. Ese periodo se inicia con la reforma y termina en el materialismo sin alma de los siglos XIX y XX. Lútero detesta la belleza pagana del Cristo renacentista y en su desesperado intento por oponerse al llamado paganismo, ver a Roma, renacentista, se las arregla para degradar y minimizar más aún la figura de Cristo. Brahma diciendo que Jesús ensució sus pañales como cualquier otro bebé humano, dando así a los psicólogos freudianos de una época posterior la excusa para invadir el campo de la religión con una de sus obsesiones favoritas, el tema del entrenamiento para el control de los esfínteres. Lútero quiere hacer de Jesús una figura real y relevante, pero en lugar de eso no hace sino iniciar el gran desarrollo histórico que lo convertirá particularmente en un ser banal e irrelevante. Los otros grandes reformadores, particularmente el rígido Juan Calvino, abrumado por la culpa de su fanático discípulo John Knox, dejan a Jesús más o menos al margen de sus cálculos y en su lugar veneran a una forma cristianizada de la divinidad del Antiguo Testamento. Es este arquetipo vengativo y cruel el que se convierte en el dios de los puritanos y finalmente en el señor de la revolución industrial de los mercaderes de lana de Manchester y de los comerciantes yanquis de Nueva Inglaterra. Bajo la influencia de la imagen industrializada de Jehová, el concepto del Israel del Antiguo Testamento viene a ser sustituido por el del pueblo elegido, es decir, por los que alcanzan el éxito los industriosos y los ricos. La predestinación calvinista llega a declarar que el dios puritano ama a los ricos más que a los pobres y que la riqueza y el éxito son señales de favor divino. Y en todo esto, ¿dónde está Jesús? Sigue presente, pero ya ha sido destronado. Los siglos XVII y XVIII lo utilizaron como un objeto sentimental de devoción, sensiblería y poco más. Además, se convierte en el que consuela sentimentalmente en un amigo sobre cuyo hombro pueden llorar los afligidos y en el portador de la esperanza para los oprimidos que nunca acaban de hallar completo consuelo. ¡Qué lejos se halla esta imagen pálida y sentimentalizada del feroz defensor de los marginados por la sociedad que aparece en el Nuevo Testamento! Y del mismo modo, ¡qué lejos se halla de ese rey universal, majestuoso y trascendental de los mosaicos bizantinos! Por no hablar de misterioso y obícuo pozo de aguas vivas que en otro tiempo fluyeron desde la figura gnóstica de Cristo durante los primeros siglos después de Cristo. A todo ello sigue el fondo del abismo, el círculo más reducido del infierno de la historia. El racionalismo se convierte en la divinidad de los siglos XVIII y XIX. El culto a la razón, iniciado por Voltaire y por los enciclopedistas, hace rodar las cabezas bajo la guillotina de una manera que no es precisamente razonable, mientras que los racionalistas revolucionarios se entronizan a una prostituta parisina sobre el altar de la república, proclamando la diosa de la razón. Dios ha muerto, larga vida la razón. Así, la razón triunfante avanza sobre su carruaje hacia el siglo XIX, pero sus apóstoles ya no son los filósofos gentiles y aristócratas del siglo XVIII. Darwin, Heikel y sus compañeros utilizan la espada de la razón en el proceso de la vida y no descubren allí a ningún dios, a ningún salvador, sino únicamente una fuerza ciega y la supervivencia del más apto. El racionalismo también mira a Jesús y utiliza sus ardides para afirmar que apenas puede decirse que existiera como figura de la realidad histórica. Renan, Ledge e innumerables otros, incluidos al propio Albert Schweitzer, declaran que la búsqueda de Jesús histórico no conduce en ninguna parte. Jesús es un mito, gritan los positivistas, dando a entender con ello que ante la ausencia de una historicidad claramente reconocible, no es sino una simple irrealidad, un invento sin sustancia ni mérito. El coro de los materialistas procedentes de la ciencia y la filosofía hasta el arte y la política marxista se unen en un feroz regocijo. Dios está muerto, la religión es el opio del pueblo y Jesús no existe. ¿O acaso sí? Aparece entonces en escena la mitología comparada que ponen duda a esa ausencia. Por detrás de los datos históricos, vagos e inciertos, que rodean la figura del fundador del cristianismo, empiezan a descubrir una poderosa realidad mítica, no menos impresionante por ser, al menos en parte, remota de la historia física. El Jesús histórico da paso así al Jesús del mito. La erudición descubre que la imagen del nazareno crucificado se halla íntimamente conectada con un gran número de divinidades salvadoras de la antigüedad, como Osiris, Horus, Tammus, Mitra, Orfeo y muchos otros. Siguiendo los pasos de los mitólogos, aparecen los representantes de la moderna psicología profunda, entre ellos Carl Jung. A diferencia de los racionalistas, los positivistas y los seguidores de Freud, Jung muestra una gran consideración por el contenido simbólico y mítico de la religión. Jung no acepta el desprecio y el descrédito hacia Jesús, como no lo acepta para cualquier otra gran figura del espíritu. En sus enseñanzas relativas al inconsciente colectivo o a la psique objetiva plantea la noción de que los símbolos religiosos surgen de una fuente humana común existente en las profundidades de la mente. La realidad física de un Jesús histórico es para Jung mucho menos importante que la realidad psíquica de la figura de Cristo, discernible dentro del funcionamiento del alma humana. Los símbolos y los mitos sobre los que se basan varias confesiones religiosas revelan los poderes de la transformación interior y de la redención que curan y unifican las mentes y los corazones fragmentados y atormentados de la gente. Trabajando a partir de tales premisas, Jung ve el mito cristiano con la figura redentora fundamental de Cristo como un don enorme y singular que se le ha hecho a la humanidad. El valor psicológico y espiritual del símbolo de Cristo como expresión unificadora y curativa del principio intrasíquico que él llama el sí mismo. Este aparece como un reconocimiento invariable en todas las expresiones y escritos de Carl Jung. Admite que Osiris, el hijo del hombre en el libro de Noc, el Buda, Confucio, Lao Tse y Pitágoras desempeñaron todos un papel psicológico similar al desempeñado por Jesús. Pero afirma que este último movilizó proyecciones transformadoras mucho más poderosas que las de aquellas otras figuras. Al reconocer a Jesús como el más grande y último representante simbólico del arquetipo del sí mismo, Jung nos ha proporcionado una herramienta valiosísima para utilizarla en el estudio de los orígenes cristianos y de hecho en todas las preocupaciones y disciplinas que abordan los problemas religiosos de la cultura occidental. También podemos tomar el reconocimiento de Jung como una señal de esperanza que indicaría que podemos estar acercándonos al final de una era de actitudes negativas y confusas en relación con este arquetipo fundamental de nuestra cultura. Naturalmente todavía son muy numerosas las voces y las opiniones capaces de confundirnos. El mundo del espectáculo nos presentó en la década de los 70 productos tales como Gospel en el que Jesús aparecía como una especie de payaso y real y caprichoso o Jesucristo Superstar donde se le vio como un crítico social abrasivamente desagradable. En el mundo de la erudición popular también tenemos a unas pocas figuras nuevas de Jesús una de ellas es la figura psicodélico fálica que surge de la controvertida obra de John Allegro famoso por los manuscritos del mar muerto titulada The Sacred Mushroom and the Cross Otra es el mago erótico conjurado por el notable erudito Morton Smith en su libro Jesús de Magician El autor alemán Johannes Lehermann en su libro Jesús Report Protocol Einer Ber Falchung que causó una gran sensación en Europa en la década de los 70 representa a Jesús como un rabino esenio un tanto confuso asesinado injustamente y enterrado en un campo de coles Quizá el más influyente de todos estos libros populares sobre la historia de Jesús haya sido el de Hugh Stonefield The Password Bird Plot en el que Jesús interviene en un complot para establecer su mesianismo para cumplir deliberadamente las profecías hechas en relación con el Mesías en las sagradas escrituras judías El complot o intento de golpe de estado fracasa finalmente y Jesús perece ante el triste asombro de sus seguidores Como un simple divertimento también podemos mencionar un curioso libro de un periodista australiano Donovan Joyce titulado The Jesus Scroll En esta obra Jesús se convierte en un guerrero celote que sobrevive hasta alcanzar una edad muy avanzada y que finalmente sucumbe en una muerte de héroe masada el último bastión de resistencia de los patriotas judíos Incidentalmente el documento escrito por el propio Jesús antes de su muerte supuestamente consultado por el autor durante un breve espacio de tiempo es robado por el KGB y está guardado en las bóvedas de Kremlin donde sirve como instrumento de chantaje contra el Vaticano Así pues Josué fue el que ocultó los libros sagrados de la Torá de tal modo que únicamente aquellos que fuesen dignos los descubriesen en el momento apropiado el ya mencionado principio de la sincronicidad evidente en el descubrimiento de importante literatura sagrada queda claramente expresado en las tradiciones relativas a Josué Todo esto tiene una gran importancia para nuestras consideraciones sobre todo a la vista de que los manuscritos de Mar Muerto muestran con claridad que los eseños llegaron a considerar a su maestro de virtud como el nuevo Josué y sus enseñanzas como la segunda Torá Por extraño que parezca hasta la forma misma de ocultar y preservar los manuscritos llevada a cabo por el maestro de virtud parece haber seguido el ejemplo tradicionalmente establecido por Josué hijo de Nun en un libro apócrifo que se remonta al siglo 1 después de Cristo titulado La Asunción de Moisés este le da instrucciones a Josué para que unja los cinco libros de la ley con aceite de cedro y los guarde en vasijas de arcilla un procedimiento virtualmente idéntico al adoptado para la conservación de los manuscritos de Qumran en una hoja de pergamino encontrada en la cueva llamada de Patrich y cuyo contenido fue publicado por Alegro en 1956 se encuentra toda una serie de bendiciones y maldiciones proféticas estas expresiones todas ellas atribuidas a Josué se relacionan con la llegada del Mesías ritualmente bendecido aquí por su predecesor al mismo tiempo que también se maldice ritualmente a un malvado constructor de la ciudad se necesita muy poca imaginación para adivinar que los eseños recogieron estas fórmulas principalmente bíblicas con el propósito de aplicar las bendiciones al maestro de virtud a quien consideraban como la prefiguración del Mesías mientras que las bendiciones habrían de aplicarse al sacerdote malvado precursor de la diabólica oposición a la era mesiánica de los últimos días así pues hallamos aquí lo que podríamos denominar como la conexión de Josué hijo de Nun que es la primera prefiguración arquetípica del principio mesiánico un conquistador un legislador un ocultador y conservador de la verdadera gnosis o doctrina secreta a él le sigue el maestro seño de virtud el nuevo Josué autor de la nueva Torah asesinado por el malvado sacerdote y colgado crucificado en un árbol en las cercanías de Qumran lo que se sabe sobre la base de la referencia bíblica del roble divino que los eseños llaman el roble del maestro el maestro de virtud deja tras de sí varias profecías relativas al verdadero y último mesías dividido a veces en dos figuras mesiánicas la principesca y la sacerdotal la época ya está madura para la llegada del tercer Josué es decir de Jesús de Nazaret asesinado de una manera muy similar a como lo fuera el maestro de virtud una vez más Jesús trae consigo una nueva ley o alianza y predice su propia segunda llegada para un periodo futuro en el que tendrá lugar una batalla final entre el bien y el mal del mismo modo que los dos primeros Josués ocultaron sus doctrinas secretas y las sellaron herméticamente para que únicamente la gente correcta pudiera descubrirlas en el momento adecuado así el Jesús de los gnósticos revela después de su resurrección sus propias enseñanzas secretas que luego son ocultadas por sus seguidores si bien es cierto que dos o tres siglos más tarde para no ser descubiertas hasta el siglo XX en forma de los evangelios de Nag Hammadi verdaderamente esta es una pauta mítica de dimensiones impresionantes que demuestra el despliegue y la repetida repersonificación de un arquetipo los tres Josués tienen una conexión orgánica entre sí son imágenes de una gnosis que conquistan revelan sacrifican mueren y reaparecen de una gnosis que siempre busca su expresión independientemente de las adversidades y vicisitudes de la historia humana antes de dejar la conexión con Josué quizá sea útil contemplar un pasaje del evangelio de Felipe de carácter gnóstico descubierto en el hallazgo de Nag Hammadi Jesús es un nombre oculto y Cristo un nombre revelado por ello este nombre de Jesús no existe realmente en ningún otro idioma pero su nombre es a pesar de todo Jesús para que lo llamen sí pero Cristo es llamado el Mesías en Siria y en griego sus nombres es el de Cristo el autor de este evangelio identifica el nombre Jesús como el más limitado aplicado del Salvador limitado porque únicamente tiene sentido en el idioma hebreo el significado secreto conjetural del nombre Jehová Josué Jesús puede ser el siguiente las letras hebreas Jod Ed Bab Ed ponen el tetragramatón o nombre de Dios de cuatro letras con la inserción de Shin la llamada letra santa colocándola en el centro del nombre divino obtenemos el nombre de Josué Jod Ed Shin Bab Ed el pensamiento gnóstico puede ver esta operación como una realización o rectificación del nombre del Dios judío porque esta divinidad aparece generalmente como una entidad demiúrgica imperfecta en las escrituras gnósticas Josué puede aparecer así como una manifestación perfeccionada o más altamente evolucionada del Dios del Antiguo Testamento capaz de llevar la ley divina a alturas todavía mayores de perfección y utilidad santificada por el poder de la letra santa Shin la palabra tetramórfo divina original recibe ahora una diferenciación que previamente no poseía en términos psicológicos podría decirse que Yahvé se hace consciente en Jesús y que este proceso de crecimiento del creador hacia la conciencia procedió de Josué hijo de Nun hasta llegar al maestro eseño y culminar finalmente en Jesús según es entendido por los gnósticos el evangelio de Felipe afirma claramente que el nombre Jesús contiene un cierto secreto pero que ese secreto no existe en ningún otro idioma más que en el hebreo así no le falta precisamente una cierta medida de probabilidad a la teoría antes indicada sobre el secreto de este nombre los propios eseños siempre fueron conscientes de las conexiones arquetípicas de su propio maestro con las figuras espirituales anteriores famosas en la tradición sagrada dos de ellas fueron además de Josué el patriarca José y el leedita Asaf de la época del rey Salomón José parece personificar las cualidades arquetípicas propias del santo que sufre mientras que Asaf representa al vidente inspirado y realizador de milagros los eseños consideraron a José como una prefiguración de su maestro de virtud en varias de las escrituras de señas hallamos significativas referencias a estas circunstancias sobre todo en el libro de los jubileos y también en el manuscrito de Habacuc el comentario sobre el profeta Habacuc que fue uno de los tres primeros rollos descubiertos en 1947 en una escritura que no está directamente relacionada con los eseños testamentos de los doce patriarcas en una parte llamada el testamento de Benjamín encontramos una profecía que varios eruditos incluidos Hugh Schoenfield relacionaron con el maestro de virtud a pesar de que ostensiblemente se refiere a José aquí se incluyen algunas de las conclusiones ofrecidas por Schoenfield en relación con este último documento bajo la figura de José nos referimos seguramente a alguien más concebiblemente al verdadero maestro quien sufrió manos de hombre sin ley y sin Dios y cuya muerte se supone que produjo expiación que la predicción se relaciona con un tipo llamado José se deduce de un interpolador cristiano de los testamentos puestas las palabras profecía de los cielos insertó las palabras relativas al cordero de dos y salvador del mundo relacionando por tanto la predicción con Jesús el interpolador cristiano a pesar de sus posibles intenciones sectarias pudo haber discernido la conexión arquetípica entre José el maestro de virtud y Jesús con una claridad que nosotros mismos haríamos bien en emular la conexión con Asaf es todavía más intrigante en la obra de seña de la asunción de Moisés referida al primero aparece un nombre sin significado alguno Taxo aplicado a un santo levita que junto con sus siete hijos se retira de la ciudad corrupta de Jerusalén y establece su residencia en una cueva se debe acreditar a Schonfield el haber aplicado un viejo cifrado de la escritura hebrea lo que le permitió descubrir que Taxo es un nombre disfrazado y codificado para designar a Asaf el cifrado consiste en que las once primeras letras de las veintidós letras que componen el alfabeto hebreo son intercambiadas por las últimas once letras en orden inverso la clave para el cifrado es que Alef equivale a Tab y Bet equivale a Shim que se pronuncia Ad-Bash se nos plantea entonces la siguiente pregunta ¿quién es Asaf? Asaf Ben-Berechats es descrito en varios libros de la Biblia como un levita que vivió en tiempos del rey Salomón según la tradición tanto judía como islámica se le considera como un maestro de las artes ocultas y milagrosas como una figura notable por su hechicería que aconsejaba al rey Salomón en sus prácticas teúrgicas como un hombre que posee conocimiento del verdadero e inefable nombre de Dios estas cualidades combinadas con la noción de que según una versión ulterior se dice que huyó para vivir en una cueva fueron suficientes para establecerlo entre los ojos de los eseños como un predecesor de su maestro de virtud Josué es el hierofante heroico de la ley oculta José el suave patriarca traicionado y atormentado por sus hermanos Asaf el taumaturgo sacerdotal que obra milagros y conoce los secretos del nombre divino todos ellos nos conducen al verdadero maestro o maestro de virtud quizá esté bien que nos ostente nombre alguno pues en sentido místico es Josué así como José y Asaf el que trae la nueva Torah una imagen de docilidad sufriente y asesinada y un sanador mágico que obra por tentosos hechos del espíritu y siguiendo la historia está Jesús que personifica las tres cualidades arquetípicas relacionado de una forma sincrónica con los nombres de sus tres predecesores espirituales su nombre es el de Josué su padre se llama José y por increíble que parezca una de las últimas manifestaciones legendarias no es otra según fuentes islámicas asiáticas que la de una misteriosa figura llamada Jo Asaf este último punto necesita una explicación aunque solo sea breve los antiguos registros islámicos nos hablan de un santo maestro religioso llamado Jo Asaf o Shaf Asaf una influente secta musulmana conocida con el movimiento Ahmadiyya afirma categóricamente que este Jo Asaf es idéntico a Jesús que sobrevivió a su crucifixión y que terminó sus días en la India relacionado con este desarrollo mítico puede estar la que en tiempo fue una obra medieval muy popular titulada Barlaam hijo Sapat conocida también en su variante como Barlaam hijo Asaf de la que se ha sospechado alternativamente que es una historia disfrazada de Jesús y de Buda todas las consideraciones anteriores dejan bastante claro que la figura del salvador cristiano es la última y más grande de una serie de imágenes arquetípicas que se manifiestan en la tradición judía que convergen finalmente en el mesianismo universal de la nueva fe José el legislador conquistador personificado en su nombre se convirtió tanto en el sufrido José como en Asaf capaz de obrar milagros al tiempo que terminó siendo considerado como emulación de los mesías sacerdotales y reales de los eseños en forma del sacerdote sacrificado y del gobernante dadívico mundial a partir de estas convergencias solo queda dar un paso más hacia el nebuloso misticismo intrasíquico expresado en el mesianismo cósmico de los gnósticos la secuencia que va desde Josué pasando por José y Asaf hasta Jesús nos conduce lógicamente al Cristo gnóstico al antropo celestial o al hombre celestial Schoenfield lo deja bastante claro cuando al hablar de la conexión de Jesús con la prefiguración mesiánica en el patriarca José dice utilizando la narración que hace la biblia del hijo favorito de Jacob cuya muerte habían buscado sus propios hermanos y que había sido auxiliado de su territorio como un antetipo mesiánico los eseños vieron en él la anticipación de su verdadero maestro a partir de esta ecuación y de la doctrina de los dos mesías surgió la figura de un mesías hijo de José que sería el hombre que realizaría la perfecta voluntad de Dios y que sufriría en consecuencia los más altos vuelos del esoterismo vincularon entonces al hombre humano con el hombre celestial el hijo primogénito del hombre cuya semejanza realizadora en el universo se creó al primer hombre sobre la tierra Adán tras los primeros prototipos imágenes primeras o antetipos según los llama Schoenfield se añadió la epifanía del arquetipo imagen primigenia tal como fue percibida y proclamada por los gnósticos los eseños la habían imaginado ya con notable percepción pero debido a su esoterismo secreto no pudieron o quisieron proclamar abiertamente esa visión velada en la alegoría de oculta por el codificado y el cifrado guardaron el arquetipo del Mesías en su Torah secreta en su obra inicial investida de una gran autoridad de Dead Sea Scrolls alegro afirmó un intrigante problema que se ha presentado durante el trabajo ha sido el de descifrar una serie de diferentes códigos secretos en el que fueron escritas varias de las obras para lograr que ciertas obras fuesen especialmente secretas por el contrario el cristo gnóstico y otras figuras salvadoras míticas y semimíticas dejaron de ser ocultadas el pluralismo religioso de los grandes centros metropolitanos del imperio romano donde florecieron los gnósticos permitió prescindir de la ansiosa actitud secreta practicada por el pueblo de los manuscritos apenas unos siglos más tarde una vez que ese pluralismo dejó de existir y que la represión de una ortodoxia recientemente surgida volvió a golpear a los gnósticos estos recurrieron de nuevo al secretismo hasta entonces la imagen mesiánica gnóstica estuvo abierta a la mirada de todos la obsesión semítica por la ocultación se desvaneció junto con la preocupación por la pureza la dieta y otros restos de la vieja ley había llegado una nueva era una nueva ley y una nueva exposición de la gnosis sin embargo lo nuevo no era más que un retoño más altamente diferenciado de lo viejo y entre ellos existió una continuidad que fue tanto explícita como implícita así alegro pudo afirmar correctamente lo siguiente los eseños gnósticos conocedores reaparecieron en el escenario literario como cristianos gnósticos pero no hay en realidad ninguna justificación para la pesada línea negra divisoria que suele trazarse a través de la página de la historia entre ellos hay un desarrollo continuo del pensamiento religioso influido por el giro de los acontecimientos políticos perfectamente comprensible desde el punto de vista cronológico y doctrinal sin necesidad de establecer una separación artificial entre cristianos y precristianos al contemplar el movimiento de los prototipos judíos esotéricos y su culminación en el nuevo arquetipo mesiánico del cristo gnóstico es necesario recordar que este desarrollo se vio facilitado enormemente por un poderoso desarrollo intelectual espiritual que no tuvo su sede en palestina sino en alejandría la gran ciudad de alejandro situada en la encrucijada de muchas culturas y tradiciones abrigaba un destacado movimiento dirigido hacia la consecución de una síntesis de los elementos más profundos e ilustrados de las tradiciones religiosas de los judíos y de los llamados pueblos paganos de la antigüedad unos 250 años antes del nacimiento de Jesús los sabios de alejandría ya trabajaban en un intento por discernir la unidad subyacente dentro de las estructuras de la espiritualidad semítica y grecoegipcia desde que el gobernante ha ilustrado que fue Ptolomeo Filadelfo 325 a 246 años antes de Cristo encargar a un equipo de eruditos la traducción de la Biblia hebrea al griego podemos decir que esta conjunción espiritual helénico judía adquirió impulso en su desarrollo fue precisamente el mayor representante de este movimiento Filón de Alejandría el que se convirtió en el primer pensador en emplear el término arquetipo en un sentido estrechamente parecido al de su uso en la moderna psicología profunda Filón reconoció claramente que el abismo que separaba al dios monoteísta del alma del alma humana podía ser salvado gracias a la intermediación de seres espirituales así como de personajes exaltados y de hecho divinizados tales como algunas de las más grandes figuras de la Biblia íntimamente conectado con las enseñanzas de Filón sobre tales seres se hallaba su concepto de los arquetipos manifestado entre otras en sus enseñanzas sobre el Logos de Dios este principio dijo Filón era en efecto la manifestación arquetípica de Dios en relación con la humanidad el Logos era la refulgencia interpretativa profética y sacerdotal de Dios singularmente capaz de conducir a los humanos al conocimiento de Dios este concepto no solo fue evidentemente utilizado por la posterior teología cristiana sino que también nos recuerda poderosamente el principio subyacente en el pensamiento de los eseños y particularmente relacionado con las figuras espirituales arquetípicas como Josué José Asaf y el maestro de virtud según admitió él mismo Carl Jung se sintió inspirado por las enseñanzas de Filón cuando dio el nombre de arquetipo a cierto fenómeno de la psique Jung definió un arquetipo o imagen primordial como una figura sea un demonio un ser humano o un proceso que recurre constantemente en el curso de la historia y que aparece allí donde la fantasía creativa se expresa libremente cuando el ser humano se encuentra con una de estas imágenes el impacto que se experimenta es de gran intensidad y novedad según lo expresa Jung es como si resonaran en nosotros ciertas cuerdas que nunca antes hubiesen resonado o como si se desataran ciertas fuerzas cuya existencia jamás hubiésemos sospechado los seres humanos saben inherentemente que los arquetipos son autónomos que obedecen sus propias reglas soberanas y que aún siendo por naturaleza experiencias internas se reflejan en la pantalla de la experiencia humana externa así los arquetipos se presentan simultáneamente en las estructuras internas de la psique humana y también en el ámbito de la historia durante el transcurso de su vida Jung diferenció entre el arquetipo como tal y la imagen arquetípica el arquetipo como tal dijo no llega a la conciencia puesto que se encuentra alojado en una región inaccesible de la realidad psíquica en el extremo invisible y ultravioleta del espectro psíquico las imágenes arquetípicas por el contrario se manifiestan con regularidad en la mente consciente en forma de sueños visiones experiencias imaginativas y estados alterados de la conciencia los arquetipos como tales son según Jung psicoides es decir trascienden la psique humana mientras que las imágenes arquetípicas son psíquicas es decir pertenecen al ámbito conocible de la conciencia en todos estos reconocimientos Jung fue inspirado por las modificaciones introducidas por Filón en el concepto platónico de ideas primordiales y a partir de Filón esta toma de conciencia continuó hasta los gnósticos cristianos que dieron expresión a su comprensión de los arquetipos y de las imágenes arquetípicas en afirmaciones tales como el siguiente pasaje del evangelio de Felipe la verdad la verdad no llegó desnuda al mundo sino que llegó en los tipos y las imágenes el mundo no las recibirá de ninguna otra manera en otra línea del mismo evangelio el escritor utiliza la expresión la imagen a través de la imagen indicando así lo que bien pudiera ser su forma de distinguir entre arquetipo e imagen arquetípica en la actualidad resulta un tanto difícil para nosotros apreciar la importancia del elemento arquetípico en conexión con figuras de la tradición religiosa tales como José José Asaf el maestro de virtud y Jesús un perceptivo escritor yunguiano Lucindi Munay escribió este respecto los símbolos arquetípicos las imágenes primordiales tienen en realidad los mismos significados de siempre lo que ha cambiado en el mundo cristiano es la actitud religiosa del occidental hacia ellos por ejemplo la forma o representación física del símbolo creado por nuestros antepasados en un esfuerzo por expresar externamente un drama interno es casi universalmente rechazada como una simple talla o escultura nada más una vez que esos símbolos son seriamente cuestionados como indicadores de algo más que se encuentran más allá de la racionalidad mueren y desaparecen así podríamos decir de nuestra cultura que se haya desprovista de sus símbolos que se debate entre dos mitos que rechaza su propio hogar hereditario como en el evangelio de Mateo citado al principio se nos podría recordar que hoy en día la carne y la sangre no nos pueden revelar la verdadera naturaleza del arquetipo la carne y la sangre están representadas en nuestro mundo contemporáneo por nuestros egos alienados inmersos en una cultura alienada y sin embargo hay esperanza buena parte de esa esperanza parece hallarse en los documentos de los eseños y de los gnósticos recuperados después de un periodo de muchos siglos de ocultación en conjunción con una comprensión psicológica perceptiva de su significado estas escrituras pueden invertir la triste tendencia de empobrecimiento espiritual a la que alude la cita anterior el arquetipo mesiánico nos declara como declaró antiguamente que nos parece como un extranjero pues es de otra raza pero la psicología profunda del siglo XX reforzada por la auténtica herencia del núcleo de la espiritualidad occidental es seña y gnóstica aumenta nuestra familiaridad con ese brillante y misterioso extranjero las viejas palabras clave religiosas como salvación pecado temor de Dios obediencia ciega al dogma y mandamiento están perdiendo su influencia sobre la creciente vanguardia de la cultura han surgido nuevos hitos de espiritualidad la mayoría de ellos derivados de la teoría psicológica autoconocimiento integración autenticidad crecimiento espiritual totalidad a pesar de la confusión una cierta reacción y a menudo una cierta ingenuidad infantil una cierta gnosis han aparecido en medio de nosotros ha empezado a producirse la constelación de una imagen de un personaje que caracteriza al pueblo responsable de esta gnosis se trata de una imagen que es en sí misma de naturaleza arquetípica y de la que por tanto puede decirse que resuena con todo aquello que posee resplandor de esa otra realidad arquetípica esta nueva imagen bien puede ser el heraldo de un nuevo amanecer de un mito más adecuado para occidente de un mito que aportaría los elementos compensatorios que según sintió Jung le faltan a nuestra cultura y que ésta anhela desesperadamente bajo el fatal y abrumador imperativo de alcanzar su totalidad la búsqueda de los arquetipos y prototipos de la tradición es seña y gnóstica no deja de tener un vital significado contemporáneo los antiguos afirmaron sabiamente que los dioses son inmortales refiriéndose a su visión politeísta de los poderes arquetípicos del alma a partir de las débiles neblinas de la antigua tradición semítica la imagen mesiánica transformadora y redentora sigue por los caminos de la historia desde Josué y José hasta Jesús y más allá de él hasta el dios héroe místico y cósmico de los gnósticos vemos desplegarse un poderoso principio de redención y de totalidad que no ha perdido su urgencia para nosotros ni siquiera en la actualidad el poco reconocimiento otorgado a esta imagen mesiánica en los tiempos más recientes no es una circunstancia que podamos aceptar o disculpar al referirse a esta situación Jung nos advirtió pues me parece que si perdiera de vista estas afirmaciones arquetípicas el mundo se vería amenazado por un inexpresable empobrecimiento de mente y alma felizmente ahora poseemos medios para prevenir tal empobrecimiento en forma de pruebas que atestiguan la importancia espiritual y la destacada historia arquetípica de la imagen del mesías cristo la cercanía del poder redentor del dios viviente tal como ponen de manifiesto los prototipos de la imagen de cristo entre los eseños no es sino un importante componente más dentro de estas evidencias la cercanía ineludible de la divinidad alcanza nuevas y aún mayores alturas de reconocimiento en el florecimiento de la propia tradición gnóstica y ambition parking más dentro del micrófono vinn que det